se lo solicita y no tener grupos de personas en las regionales. Bien, bien. Gracias, adelante, gracias. Mariel, buenos días. Encantado de escucharte. Entonces, a partir de ese levantamiento, tenemos que Estados Unidos definitivamente, el año parece ser que se cerró. Se cerró. ¿Usted podría decirnos qué sucederá aquí si se reintegrará, se va a mover hacia otra fecha o definitivamente se va a hacer una evaluación a lo que se tiene? Me gustaría entender cuál sería la otra etapa. Sí, depende de lo que, como ya dije, decida el Consejo Nacional de Educación, pero dentro de las recomendaciones generales que hemos presentado a los directores regionales en el informe por regional, están una serie de recomendaciones. Por ejemplo, puedo decir de las que hicimos aquí. Las propuestas que se han hecho es que si hiciera una evaluación por los contenidos impartidos hasta el día 12 de marzo, que corresponden a un 74 por ciento. Y ayer, aunque ya ayer nosotros habíamos recomendado una serie de acciones con relación a los grados que son objeto de prueba, como son octavo de adulto, él prepara en su año final y también sexto grado de secundaria, que se mantienen las pruebas nacionales y se van a establecer los protocolos de rigor para dicho proceso. Pero en sentido general, ya dentro de las recomendaciones también estaba la suspensión de las pruebas de sexto grado, prueba PISA y todas esas evaluaciones que estaban planificadas para realizarse en este año 2020. Y ya desde la dirección general hicieron la disposición de que se va definitivamente a posponer ese tipo de evaluaciones para el 2021. Si el consejo decide que se ha terminado, concluido el año escolar, nosotros entendemos que con el trabajo que se ha venido haciendo, de que hemos contactado a través de unos formularios online que los maestros han llenado y que tenemos nosotros por regional, o sea, de toda esta regional, nos indica que si fuera así, ya tenemos una gran cantidad de competencias o contenidos evaluados. Y en ese sentido, entonces ya es fácil saber quién pudo haber alcanzado y quién también continuó en esa práctica de ayudar a sus hijos. Porque en algunos casos, vimos en las redes sociales nuestras de la regional, Cansi, que hay padres que decían, pero todavía no me han llamado de mi escuela, mi hijo. Eso fue al principio de la cuarentena, después de que llevaban una semana de apoyo, denunciando que algunos profesores no lo habían asumido, pero ya en esta etapa los profesores están trabajando. ADP también sigue motivando a los docentes, en comunicación con Sisto Gabin, para que podamos alcanzar el más alto nivel, dependiendo entonces de la situación, no podemos, no tener nosotros dificultades para cerrar el año sin ese último tiempo establecido del proceso de evaluación de los contenidos. Carolina, Carolina, Yerian. Bien, Mariel. Tengo una pregunta, Amado. Sí, sí, cómo no. Sí, cómo no. Permiso, Yerian. Ah, ok. Gracias. Ahora, perfecto. Dale. En el caso de aquellos estudiantes que no pueden accesar al sistema para poder lograr su contenido de clase, que puede ser uno, dos, ¿qué se va a hacer con ellos? Tenemos una dificultad sobre todo en los centros educativos EMI, que son estos centros multigrados que están en zona muy lejana en que ni siquiera tienen internet. Y muchas veces por antena pueden los padres tener un contacto para llamadas, pero no por WhatsApp. Permítame decirle que con relación a lo que usted me pregunta, el 92% de los docentes de esta regional, el medio que está utilizando es el WhatsApp, está utilizando en un 69% las plataformas que están disponibles y solamente un 8% está utilizando otras vías de comunicación como Skype. Si esos centros, esos padres que todavía hay, esos estudiantes no han recibido los contenidos que están trabajando los maestros, en algunas recomendaciones de la reunión que sostuvimos con el ministro el lunes está de ver cómo los maestros, que muchas veces son de la misma comunidad, con los transportes que bajan cada cierto tiempo de esas comunidades, pueden trabajar unas copias y hacérselo llegar a algunos niños que estén disponibles. ¿Qué también está haciendo el Ministerio de Educación? Que ahí sí entramos y ya no hay con una vía tecnológica. Estamos entregando guías para que los padres la trabajen con sus hijos en los hogares. Estas guías van desde cuentos narrativos, son guías completas para el área de nivel inicial y nivel secundario. Y para los del nivel primario, perdón, y para los del nivel secundario se dispuso una serie de líneas a través de la plataforma para darle continuidad al trabajo, especialmente también en esta semana se va a aperturar para técnico profesional y la modalidad en artes. En este caso, de lo que no pueden acceder a la plataforma, entonces van a trabajar con las guías que desde el lunes se le están entregando a los padres por centros educativos que se están realizando las convocatorias y que ya los directores de distrito le entregaron a los directores de centros educativos. Son una especie de cuadernillos y ahí está contemplado todo un tiempo de trabajo que si lo saben aprovechar, que van a sacar muy buenos resultados. Pero no sería interesante que se estableciera ya como algo público, que se van a entregar esos cuadernillos y que se van a movilizar. Hay que movilizar por lo menos así como tú lo estás explicando, a la escuela. Sí, miren, los cuadernillos se están entregando de la siguiente manera. Le compartí alguna foto a Gerlán para que presentara alguna si puede. Se están entregando de la siguiente manera. Ok, vamos a esperar. Al WhatsApp el programa. Perfecto. Sí, María. Entonces, miren, nosotros estamos entregando, estamos entregando, juntos con los kits, empezamos a entregar las guías de familia, esos cuadernillos, como le dicen los padres también. Esas guías de apoyo pedagógico para las familias que van a trabajar con los estudiantes. Cuando los padres van a buscar los kits, se están entregando. Si en algún centro educativo todavía no se ha hecho la entrega, de todos modos los directores de centro están llamados a hacer las convocatorias, estableciendo la distancia que ha indicado salud pública, porque para nadie es un secreto que, concluido ya algunos procesos que vienen próximo de que se termine la cuarentena, en muchas ocasiones vamos a tener que seguir aprendiendo, aunque sea a distancia, a vivir con esta situación hasta que termine. Entonces, ¿qué es lo que estamos haciendo? Estamos convocando a los padres. Y le mandé, por eso le dije algunas fotos, y también hemos publicado las redes sociales. Las fotos están en el aire ahora mismo, Mariel. Sí, están pasando las fotos. Si están viendo las fotos de las fotos ahí, vemos ahí unas funas negras, vemos ahí una especie de cuadernillo. Esos son los kits. Muy bien. ¿Quién? ¿Quién? ¿Quién ya? Mariel. Espérate, Carolina, ayer ya le toca. A propósito de los kits, Mariel, mucha gente se ha quejado de que sus respectivas escuelas no están llegando cuando antes llegaba el almuerzo. ¿Qué ha pasado con esto? Y ahí mismo en esa pregunta también se han quejado de que lo que les llega es muy poco. Cuéntanos de eso. Miren, primero decirle a los padres que el contrato que Inavie tiene con los suplidores de alimento para los centros educativos de jornada escolar extendida tienen un precio establecido y que ese precio en esa primera etapa no podía variar porque lo que se le estaba entregando correspondía al gasto que tiene el estudiante para ese suplidor por estudiante. Si una familia tiene tres estudiantes, pues se le entraban entregando tres kits, que es lo que corresponde, que es un kit por estudiante. Los kits son una base que corresponde al por ciento del dinero de la semana del gasto de los alimentos de un estudiante. Entonces, ahora en una licitación de emergencia que realizó el Inavie, que es el Instituto de Bienestar Estudiantil, órgano rector de este proceso, entonces han hecho algunos aumentos que le han agregado incluso arzabinas, atún, y lo vemos ahí, también le compartía ya el documento del Inavie, en donde dan hasta conmoción algunos alimentos suplentes si no se encuentran. Permítame decirle también que hay una situación seria. Hay suplidores que tenían el interés de suplir, pero en algunos casos se han agotado los alimentos, como ellos manifestaban, o sea, las provisiones, para comprar a nivel local. Entonces, hacer compras, trasladarse en esa primera semana hacia Santo Domingo, con todo lo que estamos poniendo, mucho tardó por no dar el servicio. Esto entonces produjo que se tuviera que realizar una licitación de emergencia. Ya concluyó la licitación de emergencia y le mandé a Geryan también por WhatsApp algunas imágenes de los centros educativos que en esta semana y en la próxima estarán recibiendo la totalidad de los kits que le corresponden porque no lo habían recibido. Y ocho centros educativos, cinco de Villarriba, dos de San Francisco y uno de Salcedo, quedaron desiertos. De cierto es que ningún suplidor nos ofertó darle el servicio, por lo que el Comité de Compras se está viendo obligado a buscar otra estrategia para poder suplir a esos centros educativos. Y ayer, permítanme informarlo, como, como, bueno, lo diría aquí como una novedad nueva, premisa. Premisa. Tuvimos, tuvimos, tuvimos una situación con un suplidor que supla 23 centros educativos y renunció ayer. Esas son cosas que son, dentro de un proceso, son amenazas que no se controlan si lo fuéramos a ver desde un punto de vista de un foro. No se controlan directamente y hay que esperar que entonces ya el INAVI tiene la información de que se le asigne a esos 22 centros que no solamente corresponden a San Francisco, corresponden también a San Cero, el suplidor también da a San Cero. y ahora hay que esperar que ya le asignen un nuevo suplidor a esos centros porque nosotros tampoco podemos obligar a ningún suplidor que lo asuma si no desea, sino que cuando ya dice que no, nosotros lo que corresponde, digo nosotros al INAVI es buscar una salida a esa situación que se va presentando como ayer. Mariel, vemos ahí en las fotos que tú enviaste, dice un señor ahí que es el suplidor de muchísimos, Andrés de las Rosas, ¿esa fue el que renunció? No, de lo que te envié son todo lo que vas a recibir en esta semana. Lo que vemos ahora son otros casos de Salcedo y unas 10 escuelas que él servía ayer, hasta ayer, en el distrito 06 solamente. Pero vemos que es un solo suplidor para todas las escuelas. Pero que es una licitación pública. Si eso fueron lo que, si fueron esos los comerciantes o los dueños de negocios o los suplidores en sentido general que se ofertaron en esa licitación pública de emergencia que se hizo, entonces ellos fueron los que se les recibieron las adjudicaciones de esos centros educativos y ojalá que otros que ya tienen también asignaciones quieran asumir esos ocho centros que nos faltan, que están desiertos todavía porque no tienen un saludo. Carolina. Sí, Mariel. Carolina. Hace una preguntita, no sé si lo tocaron porque salió un momentito. El tema de las pruebas nacionales, las pruebas nacionales, hay sectores que están planteando de que no se realicen por la inestabilidad en el sentido de las docencias, los aprendizajes no son los mismos que en condiciones normales que de por sí pues no le va muy bien a los muchachos. ¿Van de manera definitiva? Me parece que elijito. En el día de ayer ya se hizo público el comunicado de que se mantienen hasta el día de hoy las pruebas nacionales. Esas pruebas y también el año octavo del tercer ciclo de adultos y también tienen las evaluaciones de prepara se mantienen por lo que motivamos a los docentes de estos grados para que con más fe, con más amor y más compromiso ayuden a los estudiantes con los contenidos de asignaciones de tareas diarias. Hemos dispuesto una serie, una gran cantidad de plataformas a su servicio para que ellos puedan trabajar y también algunos aquí en esta regional hay más de 58 centros educativos que están en la fase de República Digital y ya en algunos se habían entregado las lactos y a los docentes de nuestra regional también de ese componente se le entregaron las lactos del componente de la República Digital por lo que nosotros estamos siendo una motivación aprovechando este importante medio que es visto por toda la comunidad dentro y fuera de San Francisco de Macorís para que se motiven a los padres a los docentes porque esto es un trabajo en equipo y cuando se están viviendo situaciones difíciles pues todos debemos de dar extra de lo que damos en tiempos normales pero hasta el momento se mantienen las pruebas nacionales. Amado ¿Otra pregunta? Adelante Una evidente pregunta dice hay muchos estudiantes va dirigida a Mariel ¿verdad? Hay muchos estudiantes que de centros públicos que no tienen internet fijo y no pueden accesar esa persona entiende que no existe el escenario para realizar pruebas porque no podemos poner en estado de riesgo a los adolescentes y esto no se sabe cuándo va a accesar. Como ya le dije se han creado a través de los cuadernillos de que se están entregando de primaria en el nivel secundario nosotros ya sabemos que se trabajó el 74% de los contenidos con relación a la secundaria en todas las áreas básicas de las pruebas nacionales porque los reportes no lo hizo la regional lo hacen los centros educativos a través de los distritos y esos reportes de los contenidos que ya fueron trabajados es una gran cantidad de avance que se ha dado y nuevamente donde no hay acceso al internet pues establecemos que dentro de lo que planificamos el lunes está de que se puedan también trabajar algunas copias de contenidos de forma que los maestros puedan ayudarnos a hacer llegar ya sea a través de la convocatoria de los centros educativos como si fuera aquí porque ellos van a buscar los padres van a buscar los kits entonces también les invitamos a esos grados de todas las pruebas nacionales pues que no colaboren para que cuando se trabajen todas estas estrategias para llegar a esos centros de secundaria que quizás no tienen acceso al internet o ninguna tecnología nosotros podemos hacerle poder junto a los maestros los distritos los centros educativos hacerle llegar algunos contenidos de que ya sean tipo folleto para que ellos sigan trabajando y que también invitamos a los estudiantes a leer los contenidos ya aplicados para retroalimentar lo que saben porque con un 74% ese es un gran avance quiero preguntarle a Mariel bueno haciendo un recuento haciendo un recuento de esto que esto lo que estamos hablando hoy y lo que tú has tratado es ciertamente fundamental para salvar parte de lo que es el año escolar o salvar el año escolar ¿verdad Mariel? entonces sí porque mire Francis déjenme decirle hay muchas personas y lo voy a decir responsablemente no es el momento de criticar es un momento de colaborar nosotros como ya habíamos manifestado y el señor ministro también educación no había enfrentado en los últimos años ni siquiera que yo recuerde desde los 85 años no existe no existe antecedente de que habíamos enfrentado una situación como esta Mariel del 1918 sí entonces desde la fundación del ministerio de educación que ya hace casi 86 años hasta la fecha no habíamos enfrentado una situación como esta por lo que en tiempos difíciles todos debemos de poner a funcionar las ideas que puedan y que las vamos a ir aplicando porque se está escuchando a toda la comunidad educativa que nos puedan ayudar a salvar el año escolar y no solamente por salvar el año esa es la parte más fundamental pero también hay un componente de hogar porque tenemos que ayudar a los padres porque hace mucho tiempo que tampoco se vivía tanto tiempo con los estudiantes después de las vacaciones y ahora hay un compromiso de que al estar todos trancados nosotros estamos trabajando miren temas de violencia videos de violencia para evitar estos tipos porque hay niños que son violentados en sus hogares y que nosotros como ya nos hemos dado un seguimiento directo a través de los psicólogos y orientadores de las escuelas estamos trabajando con videos y orientaciones invitando que también hagan la denuncia porque los organismos de servicio estamos dispuestos a trabajar e ir a cualquier hogar de un niño que esté sufriendo una mujer un padre sufriendo situaciones de violencia porque estar en un solo hogar y muchos que tienen hasta cuatro niños y no mucho espacio las cosas se le ponen más difícil el tema de la convivencia entonces en ese sentido es que todos debemos de saber de que no estábamos totalmente preparados para lo que estamos viviendo incluso esto nos invita a nosotros como ministerio de educación hacer una reflexión de poner más en práctica todo lo que tiene que ver con las tecnologías las plataformas y que se pueda exigir de manera puntual el uso de la misma para que Dios nos libre si vuelve a ocurrir una situación pues estemos preparados para enfrentarla y tener entonces resultados positivos bueno mi pregunta es la siguiente hacer un respeto te está cumpliendo con la entrega de alimentos en las escuelas y los suplidores lo están haciendo gracias tienes cinco preguntas en esta entrevista no 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 es que yo iba a hacer la pregunta y ella se motivó a hacer una aclaración que fue la última que hizo yo no había hecho la pregunta hay otra gente aquí que quiere preguntar adelante Mariel con perdón adelante bueno entonces le decía a Francis que como le expliqué hay otros centros educativos que no están en la licitación de emergencia ya le presenté también ayer ya lo que están ahora en San Francisco de Macorís que van a recibir los kits a partir de hoy bueno ayer comenzaron y los demás sí de los kits no no de alimentos pero que los kits son de alimentos así que yo le llamo los kits son de alimentos había dicho que había una funda con unos kits con los con los con los con los con los y las guías son los cuadernillos correcto Mariel por último que es cierto en que en algunas escuelas llevan los kits y los encargados no los quieren entregar supuestamente en la en la escuela de Villaverde pero Villaverde tiene una situación la escuela de Villaverde que era María Altagracia Paula es el centro educativo que está desierto que no tiene suplidor aún porque nadie ofertó ir a darle servicio ah pues ahí está la información a la gente que está haciendo la denuncia de que no es que no lo quieren dar sino que no lo tienen no porque nosotros la María Altagracia Paula que está en la lista que le envié es uno de los centros educativos que estamos la asignación de un suplidor de alguien un suplidor que quiera dar el servicio porque la licitación no fue posible está dentro de los ocho centros que nos faltan ahí está gracias muchísimas gracias Mariel por todas las orientaciones que nos ha dado a nosotros y a la gente que tanto lo necesita en este momento amado bien agradecer a Mariel Santos que estuvo orientándonos con nosotros vamos en este momento a conectar con WhatsApp si tenemos aquí gracias a Mariel por su participación en el programa tenemos a José Hernández de Estevista del Valle que dice recuerden que Danilo ha distribuido la riqueza que dejó Leonel en su buena administración en su gobierno ¿verdad Risa? amén